hola diego hola oscar hola patricia what's going on gerardo no 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 quiero ver cámaras apagadas no quiero ver cámaras apagadas todas las cámaras encendidas por favor hello hello how are you welcome everybody hello jimena hello hi welcome aquí no quiero ver cámaras apagadas no quiero ver cámaras apagadas quiero verlos a todos quiero ver que todos estén conectados i want to see you engage i want to see everybody look at me i want to look at you everybody look at everybody are you ready for your english class are you ready no 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 me escucharon no me escucharon are you ready for your english class están listos para su clase de inglés yes 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 no 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 wait a minute yes i'm ready yes one more time one more time one more time i think you can't hear me i think everybody can't hear me one more time one more time are you ready for your english class yes 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 that's right yes that's right let's do it let's do it yes okay uh who can tell me what information you remember from yesterday's class que se acuerda de la clase de ayer que vimos ayer que me puede decir ah introduce myself okay for example for example all right presentations yes somebody give me an example i want somebody give me an example let me have one volunteer levante la mano hi my name is jimena no no wait a minute jimena wait a minute raise your hand let me have one volunteer one volunteer que quiera participar one volunteer one volunteer okay jimena and patricia all right uh jimena hello patricia hello jimena jimena i want you to ask hi i want you to ask the question i want you to ask the question and patricia i want you to respond to the questions vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer hello what's your name how old are you where do you live where do you work okay ready action hi my name is patricia guzmán no 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 que le pregunte le tiene que preguntar what's your name my name is patricia okay no no es como una presentación es es como un diálogo eh jimena le va a hacer las preguntas y patricia va a responder ready and action what is your name my name is patricia how old are you fine no 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 how old are you es cuantos años tienes how old are you cuantos años tienes okay que vas a responder i am i am i am i am nice years old where are you from i am from san miguel patricia no tiene su cámara encendida la regla de la clase es mantener la cámara encendida fátima erica sugi carlos rita walter ok necesito que todos tengan la cámara encendida es parte de no me funciona ok en el caso de patricia no le funciona it's ok pero todos los demás llegar a la cámara o lo queremos ver ok continuo no no comparte la pantalla gracias ya milet gracias pero ahorita no estamos compartiendo pantallas gracias ok continuamos action action i live in the san salvador esa era la última pregunta yes ok ahora quisiera que trabajáramos en lo que se llama follow up question que quiere decir la frase follow up question okay everybody repeat follow up question follow up question follow up question follow up question es un término que se usa en la industria del call center una follow up question es que quiere decir una pregunta de seguimiento repeat follow up follow up question follow up question right eso quiere decir pregunta de seguimiento obviamente cuando estás vendiéndole algo a un cliente o un cliente te está comprando algo siempre tienes que hacer esas preguntas de seguimiento ahorita ya le preguntamos what's your name where do you live how old are you how old are you y la otra era where do you live 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 okay so que es una follow up question que yo le puedo hacer a una persona que acabo de conocer que me puede decir what do you live what is your name what is your name no esa ya está en la lista what is your name ya tenemos what is your name what is your name where do you live where do you work y how old are you esas cuatro ya están en la lista cual es otra pregunta que le puedes hacer a alguien que acabas de conocer what do you do what do you do quien dijo what do you do Miriam alright Miriam que quiere decir la pregunta what do you do que haces que te dedicas what do you do es una frase que se refiere a tu profesión ok a lo que tú haces tu profesión a que te dedicas día a día ok que sería otra pregunta que le puedes hacer a alguien que acabas de conocer how can I help you how can I help you en situaciones de servicio al cliente how can I help you thank you for calling Pizza Hut how can I help you thank you for calling Kentucky Fried Chicken how can I help you thank you for calling Claro how can I help you thank you for calling Tigo how can I help you en ese contexto si pero una persona que acabas de conocer what's your name where are you from where are you from where are you from ok these are very very what is your favorite hobby what's your favorite hobby excellent uh huh another question another question where where is your favorite favorite music what is your favorite music good good very good another one what is your favorite sports excellent excellent another one what is your favorite movie what's your favorite kind of movie excellent ustedes están más avanzados que yo oh my god y este básico uno nombre no nombre están más avanzados que lo que yo pensaba ok that's good eso me gusta los vamos a enfocar el día de hoy como veo que la mayoría está un poquito más avanzados vamos enfocarnos en un diálogo de introductions ok Quiero un voluntario, levante la mano, un valiente. Raise your hand. One volunteer, un valiente, one volunteer. Right now, right now, right now. Raise your hand, raise your hand, raise your hand. One volunteer, one volunteer. Un valiente, un valiente. Right now, right now. Angie. All right. Angie es la valiente. Porque ella tiene la mano levantada. Okay, Angie, vamos a hacer una conversación tú y yo. Los demás quiero que escuchen. Y quiero que tomen nota de cómo va a fluir el diálogo. Hi, what's your name? Hi, my name is Angie Morales. Hi, Angie. How old are you? I am 45 years old. And where do you work? What? Where do you work? I am work in the school. Okay. I work in a school. I work at the school. That's right. And where are you from? In the school or at school? Oh, I work at the school. I work at a school. I work at a school. That's it. Okay. I am from Santa Ana. Where do you work at Santa Ana? Where do you live? I live in Santa Ana. Okay. So, allí le hice cinco preguntas. Aplausos para Angie. Yeah. Okay. So, ahorita lo que yo quiero que hagamos es hacer una conversación de este estilo freestyle. Okay. Ayer se la freestyle. Yo no sé si solo a mí me pasa, pero se escucha cortado. Sí, se escucha cortado. ¿A mí se me escucha cortado? Sí, se escucha cortado. Okay. Deme un minuto. Voy a cambiar la oficina. All right. So, vamos a practicar en parejas. Quiero que practiquemos en parejas utilizando lo que vimos ayer. Pero, quiero que lo hagan así como lo acabo de hacer con Angie. Quiero que lo hagan sin ver un libro. Sin estar viendo ningún texto. Okay. Quiero que lo hagan a nivel freestyle. ¿Por qué? Porque esto es algo que vimos ayer. Esto no es algo nuevo. Eso quiere decir que usted, ayer y hoy, tuvo que haberlo estado practicando. Okay. So, ahorita lo que vamos a hacer es poner las manos en el fuego y lo vamos a hacer freestyle. Freestyle quiere decir sin un script, sin que nadie se lo esté leyendo, sin que lo estén viendo en una pantalla. Sino que básicamente lo va a hacer así. Freestyle flow. Así como lo hicimos con Angie. Do you understand? Any questions? Eh, buenas noches. Yo hace poquito me, me pude incorporar porque no me conectaba. Estoy algo perdida de lo que vamos a hacer. ¿Cómo es su nombre para ponerle nombre? Kenny. Kenny. Kenny Torres. Kenny Torres. Sí. Yo hace un mes. Okay, Kenny. Creo que. Lo que vamos a hacer ahorita es básicamente repetir la clase de ayer. Pero, esta vez, no lo vamos a hacer con un diálogo, no lo vamos a hacer con un script, no lo vamos a hacer con un writing, así como lo estuvimos haciendo ayer. Lo vamos a hacer freestyle flow. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted le va a preguntar a su compañero. What's your name? Where are you from? How old are you? Where do you live? Where do you work? What is your profession? What do you do? Do you have any pets? Are you married? Are you single? Do you have any children? What's your favorite kind of food? Okay, básicamente va a ser como un freestyle. Todos entienden? Dice una pregunta. Dice una pregunta. Yes. No cree, bueno, pienso yo, no cree que viendo las preguntas tenemos como un poquito más, digamos, como de... Eso fue ayer, Abdul. Eso fue ayer. Ayer yo les escribí las preguntas. Ayer vimos el diálogo. Ayer vimos el... Escuchamos el audio. Eso fue ayer. Alright. So, no necesito que empecemos a cambiar eso, guys. De que lo tengo que tener enfrente de mí para verlo. Okay. Esa actitud allí... Tenemos que quitarnos... Cambiar el chip. That's right, Miriam. Cambiamos el chip. ¿Por qué? Porque en la vida real, en el mundo real, no tienes tiempo de escribirlo, verlo, leerlo, escucharlo, estudiarlo, analizarlo, pensarlo y después hacerlo. No. You gotta do it on the spot right there. So, todo lo que estamos haciendo hoy lo vimos ayer. So, diferente fuera que fuera nuevo. No es nuevo. Ayer pasamos una hora en esto. What's your name? Where are you from? Where do you work? O sea, ayer pasamos casi toda la clase haciendo eso. So, ahora no. No paper, no writing, no screenshot, no nada. From the brain. O sea, tenemos que empezar a... From the brain. Desconectarnos de ese papel. Quitarnos esa muleta. Sacar ese chicle. Que no nos va a ayudar. Y hacerlo freestyle. Así como en el mundo real. Any questions? No. Okay. Vamos a trabajar. Les voy a dar cinco minutos en parejas. Quiero que se entrevisten uno al otro. Les voy a dar cinco minutos. Y después vamos a regresar a la clase completa. Y yo les voy a llamar de uno en uno. Así al random. Al random quiere decir... Que yo le voy a decir... Angie, Zurita, Kenya, Fatima, Jackie. O sea, yo le voy a llamar al random. Okay. Sin ninguna orden ni nada. Y usted tiene que estar listo a responder o a preguntar. Do you understand? Yes. You got five minutes. Five minutes. Ahorita vamos a la práctica. Five minutes. Tiene que... Acuérdese que le tiene que dar click al icono que dice... Entrar a grupo pequeño. Ready? Let's go. Right now. Right now. Right now. Detito que le tiene que hacer... Gracias. 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 Abdul González. I am back. You are back. Diego Morales. I am back. You are back. Oscar. Oscar, ¿qué le pasó, Oscar? No vi que se movió. No vi que conversó con nadie. Ahí estaba. No entiendo. ¿Qué le pasó, Oscar? Welcome. Welcome back, ladies and gentlemen. Thanks. All right. I have a question. What are you doing? What are you doing? In class. Okay. In class, doing what? ¿Qué están haciendo? ¿Quién me puede definir qué exactamente estamos haciendo? Practice. Practice. Dependiendo hacer preguntas. Exactly. Practicing. Haciéndose preguntas. Okay. For example. We is question. Diego. Yes. What questions, Diego? No. We is question. Nosotros estamos haciendo preguntas. That's right. Okay. Les voy a escribir aquí. Guys, les quiero también llamarle a su atención esta función que dice reacciones. No sé si la pueden ver abajo donde dice reactions. Todos denle un clic abajo donde está como una carita feliz y dice reactions. Y tiene una manita para aplaudir. Tiene otra manita para el dedo para arriba. ¿Lo pueden ver? No. Yes. Yes. Sí. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. Quiero que todos le mande o mandos aplaudir o manito o dedo para arriba. Uno o el otro. Por favor. Todos. 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 Okay. Estos son. Estos son íconos que usted puede utilizar cuando usted quiera. Okay. No hay límite. No hay. Si usted tiene ganas de aplaudir, usted solo apunte ese, ese, ese iconito. Si usted tiene ganas de decir yeah, usted apunte el otro iconito. Okay. Para eso están allí. Eso me indica a mí y a usted y a los demás que les gustó esa práctica. Y a los demás que les gustó esa práctica. Vemos que Patricia Guzmán. Quiero que noten que la manita que tiene Patricia Guzmán es diferente. Es en blanca, es en azul y no es una manita como decir yeah o decir yeah. Es como para preguntar. Patricia, ¿tiene una consulta? Sí, tengo una consulta. Para preguntar la edad de una persona se dice igual que para preguntar para la edad de una mascota como who are, who are you? Sí, sí. Si usted le va a preguntar a una persona how old are you y le quieren preguntar cuántos años tiene él. Digamos, yo tengo un Rottweiler. Su nombre es Conan. Si tú me quieres preguntar cuántos años tiene él. Tú me decís how old is he? O si quieres preguntarme cuántos años tiene la mujer de Conan. Tú me decís how old is she? ¿Por qué? Porque son mis mascotas. Okay. Son my dogs. O sea, con un mascota no vas a decir it. Vas a decir he or she. It. Because it's your dog and you love your dog. You take care of your dog. You take your dog for a walk. It's your baby. You spend money on the dog. Time, energy, emotions, feelings. You take a shower. You play. You laugh. You clean. You walk. You think. Right? It's your baby. So you say how old is she? How old is he? Ok. Vamos a, vamos a continuar con la práctica guys. Solo para aclarar lo que estamos haciendo. Básicamente estamos repasando lo que vimos ayer. What's your name? How old are you? Where are you from? Where do you live? Do you have a pet? What's your favorite color? O sea, básicamente introduction questions. Pero las estamos haciendo sin el script. ¿Por qué? Porque es muy importante que desde la first ustedes ya empiecen a no estar siempre con esa muleta. Siempre con ese, con ese chicle. Siempre con ese necesito este apoyo. No, you gotta stop thinking like that. You gotta, you say no. I gotta have it in my head. 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 Head, head, head. Ah, ah. Ok, so like that. Yeah, that's right. That, just like that. In your head. Alright, let's go. Thank you, Oscar. Ok, let's go, let's go. Otra, otro, gracias Suji. No puede, no, no, no tiene que compartir su pantalla ahorita. Gracias. Otro icono que les quería demostrar era este. Cuando tú compartes tu pantalla, arriba hay un, una cosa que dice, anótate. Ok, tú le das click donde dice, anótate y tú puedes escribir, eh, decir, ok, ups, digamos que quiere decir ok, o vos querés decir hi, o sea, digamos que tenés ganas, que tenés ganas de escribir algo. Tú lo puedes hacer en toda la pantalla y nadie te va a decir nada, it's ok, tienes la libertad de hacer eso. Ok, lo único que yo voy a hacer es clear screen y that's it. Pero tú puedes decir, ah, por ejemplo, quieres poner una T de teacher, me quieres decir a mi teacher, pero no sabes cómo, tú solo escribes una T. O digamos que quieres saludar al grupo y quieres decir hi, tú le pones hi. Ahí está, ahí hizo alguien, ok, ahí está, sí, todo eso, todo eso ustedes lo pueden hacer. Ok. Questions, questions. Preguntas, consultas. Ok, so todas esas funciones están ahí para ustedes. Vamos a repetir la actividad. Are you ready? Yes. Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? No, 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 wait up, wait up, wait a minute, let's go get it, come back with it, let me get it one more time for the bottle of wine. Are you ready? That's what I want to know. Yes. Yes. I'm ready. I'm ready. Ok, let's do it, let's do it, let's go, let's go, let's go, let's go. Yeah. No, let's go. Okay. Sí, sí, sí. Veo que Oscar Mauricio, Heidi Sandoval, Erika Ivania y José Cortés no han ingresado al grupo de sesión. ¿Qué pasó? Oscar, Heidi, Erika, let's go, let's go. Los quiero ver trabajando, no los veo trabajando. ¿Qué están haciendo? Erika, quítale el silencio a su micrófono. Es que lo que pasa es que no tenía inter y se me sacó de la pantalla. Ah, ok, ok, está bueno. Ah, pues aquí tiene a Heidi y a Heidi. Heidi, hola Heidi. Heidi, 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 Heidi. Let's go get it, come back with it, Heidi. Heidi Sandoval, where you at, what you doing, where you going, who you talking to, where you from. Come, say my name one more time for the bottle of wine. Hello, Heidi. No, no está Heidi con nosotros. Ah, pues, Erika, lo que voy a hacer ahorita es la voy a poner con otro grupo. Quiero ver quiénes más no han entrado. La voy a poner en el tres, con Karen y Carla. Ok. Alright, are you ready? Are you ready? Ok. 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 Gracias.